1, 2, 3, hey! Voy buscando y no te cuento Donde estás ya no te siento En la oscuridad te espero Un día más que ya no puedo Quiero un poco de ti Dame un poco de amor Un poquito de ti Sacia mi corazón Necesito un poco de ti Esta noche dame calor Tantas ganas de ti tengo Anhelando un reencuentro Ponle alas que a ti vuelvo Hasta el fin del mundo llego No me digas que no No me digas que no Quiero un poco de ti Dame un poco de amor Un poquito de ti Sacia mi corazón Necesito un poco de ti Esta noche dame calor No me digas que no No me digas que no No me digas que no Solo a beber No me digas que no Solo a ver No me digas que no No me digas que no